para que aprendas un buen proceso contable necesitas realizar contabilidad desde cero con un sistema contable en la escuela de capacitación eicap te enseñamos con el sistema contable eicap compatible con el reporte de compras y ventas de impuestos nacionales y de esta forma en simples segundos podrás elaborar tus estados financieros y llenar el aplicativo del cia de impuestos nacionales te esperamos en nuestro curso contabilidad computarizada